Un día de San Eugenio Viviendo guerra y yo al mirarle me estremecí Él al notarlo soltó del coche y muy hermoso vino hacia mí Tiró la capa con gesto al vivo y descubriéndose me dijo así Pisa morena, pisa con garbón Que un relicario, un relicario me conocí Con el trocito de mi capote Que haya pisado, que haya pisado tan lindo fiel Un lunes abrileño el toreaba y haberlo fui Nunca lo hiciera que aquella tarde de sentimiento creí Al dar un lance cayó en la arena Sintió serido, pero hacia mí Y un relicario sacó del pecho Que yo el momento reconocí Cuando el torero caía inerte En su delirio me decía así Pisa morena, pisa con garbón Que un relicario, un relicario me fallece Con el trocito de mi capote Que haya pisado, que haya pisado tan lindo fiel Con el trocito de mi capote Que haya pisado, que haya pisado tan lindo fiel Seide, que haya pisado tan lindo fiel Y hastauego com el reto Y hasta seeden Con el aroma al tiro Y hastaورpe O caña con gran pelo Y hastaglich Cuo caso que ya